No sé si Mazin puede hacer esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Trett lo hace de nuevo! Viviendo cada una de las rondas, pero finalmente termina cerrando este mapa de Vayne. La escuadra del out con un 13 a 11 en el marcador. Bastante reñido. Segunda primera mitad que se iba a favor de ellos con un 7 a 5. Pero G2 también respondiendo con bastantes propuestas, sobre todo desde el lado atacante, buscando las agresiones alrededor, por ejemplo, de Icy. Laud que logra reacomodar las piezas y cerrar el mapa. Estuvo parejo, la verdad, lo que esperaba el enfrentamiento, que sea reñido y que cada uno de los equipos pueda proponer también un poco de su estilo, con posiciones distintas también, recordando que la escuadra de G2 trae ese gecko. Y me parece que Laud entiende perfectamente en el ataque qué es lo que va a hacer la escuadra de G2, que desde el lado del gecko lo que va a buscar constantemente, a diferencia de lo que a veces espero de su estilo, es flodear ese side, ¿no? Tratar de no soltarlo y pelearlo constantemente con ayuda de esa Dizzy. Y creo que lo que mejor hizo Laud desde el ataque fue holdear mira. O sea, quedarse de mira entendiendo que la agresión iba a venir por parte de G2 y constantemente ganaban las peleas dentro del side donde un G2 los buscaba y ellos no, o sea, no podían conseguir las bajas. Siento que la agresión excesiva en G2 en algunos casos funciona, pero también me parece que le queda mucho mejor a Laud y sobre todo cuando se anticipa a esas agresiones generalmente logra ganarlas. Sobre anticipar a las agresiones, el stun de Bridge fue clave en un montón de situaciones. Cuando trataban de esperarlo atrás de un humo o algún tipo de esas situaciones, aparecía un stun de sac excelente para tomar el duelo de la forma más efectiva o ganar un duelo que sorprendía y conseguía el stun. Y también me interesa mucho cómo se adaptan los dos equipos, son muy, muy rápidos en lo que es conseguir la información y van tratando de cerrar. Y es que cuando tienen información de alguna de las puntas, empiezan a cerrar rápidamente lo que es el otro sector. Esta era la segunda ronda en donde ya veíamos a Quick que estaba con el Operator y se abre de nuevo de mira a G2. Es como que vuelve a tomar el desafío de cualquier manera de parte de ellos. Acá es muy, muy interesante como Kawanzin. En el momento en que el site estaba empezando a ser tomado, él dice, bueno, tengo que cerrar el mapa por alguno de los otros lados. Todavía la posición que se mantiene en este momento es la de Les, porque todavía existe la posibilidad de que hagan TP y vayan para el otro lado, pero cerraron todo el site y los terminan de ensanguchar bastante bien. A pesar de eso, gana muy bien el espacio G2, trata de resolver esta desventaja numérica, va a buscar esas peleas lo más posible y esto se termina de resolver en un mano a mano. Pero es la idea, es el concepto. No me quedo solo con el sector de baños, sino le doy el espacio para que además, cuando Les tiene el TP, está totalmente cubierto. Sabés que no tenés problema en esa situación. Y precisamente cuando hablamos de lo que son esas agresiones por parte del lado, que sabe en qué momento tomarlas desde el lado defensivo, la siguiente ronda también es un poco clave, la 23 en donde tenemos a un Sadak, que comienza a dominar la previa de B, con lo que es un mano a mano, que termina sacando dos bajas y cuando ya queda en un posicionamiento complicado, por ejemplo, Tuis retrocede y está clavándose de mira lo que es Les con la Operator para poder hacer ese tradeo efectivo. Una ronda que termina siendo devastadora para la escuadra de G2. Ahora, en términos generales, fue un partido sumamente reñido y lo vemos, por ejemplo, desde el lado de las Vipers, que creo que fueron clave. Eso sí, con roles un poco diferentes, es un lift característico de lo que ha sido un poco su estilo, es esa última persona, un poco de strongholder. En cambio de Les, jugar más separada del equipo, generar algunos espacios y también resolver situaciones de clacho. Sí, además de en la escuadra del out, siento que hubo mucho de Caguanzín, no tomando ese rol del último hombre, que como uno piensa en un iniciador, pero sabés que tenés a Sadak poniendo el cuerpo, poniendo los stuns y también las flashes, no necesitas estar constantemente haciendo uso de ese Caguanzín, que creo que apareció en los momentos justos, cubriendo las espaldas, cubriendo los flanqueos cuando llegaban en lo que es esa primera mitad desde el ataque del out. Y la verdad es que con un muy buen desempeño. Debo decir también destacar que el G2 de hoy, siento que está empezando a ser un G2 distinto a lo que venía siendo en otros mapas, como que lo juegan de otra manera. Más decisiones. Mucho más agresivo, obviamente el out también entiende cómo jugar contra eso, pero siento que es un G2 que poco a poco en este mapa, si bien no lo consigue, toma una forma distinta que me parece que tiene un potencial a largo plazo. Sobre Caguanzín también, para sumar el extra, este cambio de roles que tuvieron en las últimas semanas entre Sadak y él, normalmente el bridge estaba en manos de Caguanzín, y Sadak era el que terminaba haciendo el flex, pero ahora tenemos un Sadak muy dedicado al bridge en diferentes mapas, split, bind, y ahora Caguanzín es el que termina flexiando y me parece que le da un poco la libertad de decir, ¿sabes qué? Anda más para adelante, toma esos duelos o cerrá como último hombre, pero más tiempo la mira arriba y el bridge sabemos que es uno de esos agentes en donde tenés que tener el stun, tenés que poner las flashes y estás menos tiempo apuntando. Y también tenés que tener mucha conciencia del ritmo que el otro va a tener para ejecutar, porque tenés que estar atento. Pero siento que tiene todo el sentido cuando pensamos en una persona como Sadak, al tener el control del bridge vas manejando el timing de cada una de las rondas, vas tratando por ejemplo con lo que es la réplica, generar alguna entrada, si no está retrocediendo, manejando el timing alrededor del flash, creo que le acomoda bastante lo que es ese rol, y también si cae en algún proceso ya con los recursos utilizados, poder empezar a dirigir la ronda, creo que le funciona a la escuadra de la U, pero le quedo con lo que decía Suba, el cómo vemos a un G2, tal vez con más personalidad al momento de estar tomando decisiones, cuando de repente hay que comprometerse más hacia los sectores, o momentos en donde es necesario cambiar el ritmo, lo vemos por parte de ellos, y me gusta la propuesta que termina siendo, termina en un 13 a 11, y ahora nos vamos a ir al mapa de Icebox, que es la selección por parte del Out, un mapa que ustedes ya estuvieron comentando también, es un mapa que le ha ido con muy buenos resultados. Y también con recuerdos de ese G2, que lo fue modificando un poco, tuvieron en algún momento el Brimstone en el Kikos, después tuvieron el Omen, ahora que vuelve a lo que va a ser este Harbour, si es que lo volvemos a ver como era la última jornada, contra mi BR, a mí me parece que Balin tomó ese protagonismo también de ser agresivo en los momentos necesarios, me acuerdo, de momentos donde el equipo jugaba para atrás, full post plan, y él jugaba dentro del side, buscando las agresiones, y tratando de hacer la mayor cantidad de daño posible en esa posición. Del otro lado tenemos un Loud que mantiene la misma composición con Harbour, Jet, Killjoy, Soba y Viper, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, es lo que saben jugar, es lo que vienen haciendo bien, sabemos que tú dices muy, muy buen Harbour, pero del otro lado se van a tener que estar enfrentando contra este Ice, y que, de nuevo, hablando un poco de lo que es performance de esos duelistas, Ice y en el Gecko performe a muy, muy bajo, y tiene sentido, es un rol un poco diferente cuando estás, tenés que estar muy encargado de los plantes, estar consciente de todo eso, y va a tener la ventaja QCK de poder decir, bueno, dame el Operator, voy a tratar de cerrar un side, juego más a lo que estoy acostumbrado. Es mucha, mucha tensión en lo que es los recursos, las utilidades alrededor de este Ice, pero también G2 tiene a Leaf, que en este mapa, sobre todo, es donde más ha estado brillando, es capaz de transfoldear y conseguir cada una de las bajas. Laura, entonces, para la composición que también ya le conocemos, ¿qué va a suceder entonces en el mapa de Ice? Nosotros lo averiguaremos, nos vamos con Ornael y con Candor. Mira, entonces, si aquí, ponle cuidado, ponle cuidado, si ganan... Claro, pero son tres rondas de diferencia. Son tres rondas nada más de diferencia. Pero estás sumando lo de... No, estoy viendo... Hola, hola. Mira, estoy viendo un carranito. A ver. Nos volvemos locos, Ornael. Estamos todos locos. A ver, a ver, la situación es la siguiente. ¿Cuál es la situación? Quiero saberlo ya porque mi cabeza va a explotar. Si Loud le gana... Ajá. ...3-1. O 3-2. O 3-2. A G2, Sentinels pasa a playoffs. Ok. Ahora, si es un 3-3, sí. Ya hay empate. No, 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 no. No le quedo. 3-2 es empate. Ah, ok. Entonces, ¿para qué me decís con el 3-2 también? No, no, no. Si Loud gana 3-0 o 3-1... Ahí está. ...pasaría Sentinels. Si Loud gana 3-2, hay un desempate entre G2 y Sentinels. Ahí está. Y si Loud gana 3-3, pasa G2. O sea, G2 lo único que necesita hacer son 3 rondas en este momento. 3 rondas. Ajá. 3 rondas. 3 rondas y ya. Y empiezan perdiéndolo a Icy. Les, muy cerca de los muros de agua. Marcado, el portador de la Viper. Tiene que alejarse por amarillo. Quick, que también está muy golpeado. ¡Qué momento, Cantor! ¡Dios mío! ¡Qué situaciones! 3 rondas. Ahora, no es poco tampoco la presión que tiene G2 en este momento, ¿no? De todas maneras, tienen demasiada presión en la cabeza. No pueden cometer errores. Son 3 rondas nada más. Pero estas 3 rondas te pueden dar tu pase o te pueden sentenciar por completo y quedar fuera de los playoff. Así avanzaría Sentinels, que sería una locura también, ¿no? ¿Cómo se clasificaría Sentinels? Bueno, lo veremos entonces. ¿Ahora qué pasa? Porque si viene la internada, aparece Sadak con el disparo. Doble, lograba encontrarlo. Trent que recupera, pero Sadak es el 3-K. ¡Ah, Liv! Que quería venir a meter presión. Laut empieza con el 1 por 0 en la defensa. Yo quiero que este partido termine un 3-2. Yo quiero que termine en un 3-2. ¿O sea, quieres el 3-2 para que tengamos un partido de desempate entre G2 y Sentinels? Exactamente. ¿Quieres ver el mundo arder, Ornay? Quiero ver el mundo arder. Quiero ver un evento histórico. Un evento canónico. Es que sí, Cantor. ¿Cuántas veces hemos tenido chance de ver un B1 de desempate? No. Pero lo que sí da gusto te ver, te digo, Sadak haciendo bailecitos. Empieza muy bien, empieza muy cómodo el equipo de la Ode. Buena pistol que termina sacando. G2 que no puede resolver para nada. Ahora la defensa que quería adelantarse. Tuis, no te la puedo creer. Estaba mirando para arriba y Liv no mete un tiro con la Classic. Raro. De parte del jugador, Balin consigue la cabeza de Tuis. Levanta en el muro de agua. El equipo atacante, Kawanzin, que no le tiene miedo a los venenos, ni al agua, ni a nada. Ah, consigue la siguiente, Balin descontado. Icy sobre Kawanzin le devuelve el favor. Es un 3 versus 3. El equipo de G2 está intentando plantar la Spike. No llega a Icy. No tiene a carnalito tampoco disponible. La Spike igualmente está en la mochila. Pasa entre los humos del compañero. Están llegando a las alturas el equipo de G2. G2, que se abre en el mejor momento. La Spike en el suelo. Levanta el humo. John Epi lo está buscando Quick. Tiene el modo rafaga activado. Una ghost en la mano. Y viendo a ver si se tira por la tirolesa. Llega con lo justo. Descontado John Epi. Ni se percató de la situación. Queda Trent solo contra el mundo. 1 versus 3. Le están pinchando la Spike. Y Quick lo revienta con la Marshall. Bueno, 2 a 0. Y empieza entonces a contar esto ya para la defensa. Hay mucha historia por contar todavía. Apenas en la segunda ronda. Pero sí, lo que tienen que hacer aquí los jugadores de G2. Es decir, con calma y con tranquilidad. Aprovechar la ronda que viene a continuación. Que será la de compras completas. Porque si no, si llega a haber una bonus ahí a manos de Loud. Ay, amigo mío. Ahora, por lo que vimos en el mapa anterior. No creo que se dé esa situación. Es posible. Sí, obvio. Es muy difícil. Digo. A ver, G2 jugó muy bien el mapa anterior también. Sí, pero a ver. Loud, si bien lo termina ganando. Siento que no tuvo mucha consistencia alrededor del mapa. Siento que fue igualmente todas las rondas que sacó a su favor el G2. De mérito muy propio. Pero no veo un universo donde el partido termine 13-4 ni siquiera. Quick. Sí, es muy complicado. Muy adelantado por la cascada. No te la puedo creer. La marea alta, mejor dicho. Yonapi. Esperando. A ver si alguien piquea. Ahora viene Trent. Hacer el lleva y trae. Quick. Mantiene la posición. Se lo esperaban nomás. Iniciaba con los tiros, pero no es suficiente. Caguanzín con la vaca en sus manos. Valen lo consigue. Descontado. Quick. Y con el modo ráfaga aparece. No llega a descontar. Pero por lo menos ve. Ahora sí. Yonapi a la tumba. La siguiente la quiere sacar. Es perfecto para QCK. 4 versus 3 versus 2 porque les descuenta sobre el if. G2 no está pudiendo sacar hasta ahora su compra. Esta es la bendita Liga de Américas. La bendita Liga de Américas. La bendita BCT Américas. Dios mío. ¿Qué hace Aisy? Mamita querida que pegaba. Lo hubiera conectado. Disparos. Carnalito que viene en solitario. Plantar la spike. Lo terminan detonando. A manos de Sadak. Es el 3 para 2. La ronda que es de compra. Recordar. Para la escuadra. Deje 2. Va a poner la spike en el suelo. Se viene ya el movimiento. Manas del lado. A ver. 50. Los disparos. Ahí estaba Les. Como el agente secreto. Llegaba por la espalda. 3 para 1. Valen que tiene que encontrar aquí. El clutch. Pero finalmente es Les. El que le dice que no. Tic Tac amigo. Tic Tac. Tic Tac. Ronda bonus para la off. Vos sabés que yo después del kick off. Vengo con un lema. Nunca confíes en G2. Me acuerdo que el día de play in. Yo puse a G2. Le puse todas las fichas. Como que iba a ganar los dos partidos. Que necesitaba para pasar a play off. Pero. No puede ser. Ganó uno solo. Pero después a Sentinels le ganó el partido. Una vez que ya el partido no servía. Sí. Ya no valía. Ya para qué. Man no puede ser. Ronda bonus. Tic Tac amigo. Tic Tac. Tic Tac. Es mapa selección. Del out. G2 tiene una presión encima. Bárbara. Pero bueno. Hay que tenerlo con calma. Hay dos habilidades definitivas. Está la paliza. Está también el cataclismo. Esto podría ser bueno para G2. Que viene en ronda económica. Ornael. Ronda 4. Totalmente. Sabés que pienso que la hinchada de G2. En este momento debe estar tan nerviosa. Como Argentina-Francia en la etapa de los penales. Qué locura. Es un ronda a ronda constante. Y la tensión se puede sentir para cualquiera de los dos equipos. Loud y G2. Que ambos tienen hinchada en la TAM. Por supuesto que sí. Sí, claro. Seguramente se están manifestando en el chat. Kawanzin. En una buena posición. Leaf. Si se abre. Puede ser Pollo. Y justamente se lo come completo. Olesi Kawanzin. Triple K. Bailin no puede continuar. 4K para Kawanzin. Impecable e implacable en este momento. Loud saca esta ronda. Es la cuarta al hilo. Y G2 empieza a temblar un poco. Empiezan a temblar de las manos. G2 que dice. Son tres rondas nada más. Dos. Y queremos ir a jugarnos una ronda más. Three rounds. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si logran aquí levantar ya con las compras que vienen a continuación. Qué bien Kawanzin. Cómo se quedaba por allí. Apenas veía un pixel hacia un prefire. Interesante, ¿no? Mira, mira. Ahí está el prefire. Después el full auto. Otra vez recuperando el recoil. Otra vez recuperando el recoil. Y adiós. Qué buenas mecánicas individuales de Kawanzin. Muy bien aplicadas. Es difícil poder tapear así con una vandal. Por más de que no sea un one tap. Poder mantener lo que vos decías. El control del recoil. Poder mantener la mira tensa. Poder saber, poder tener el timing suficiente entre que apretás la tecla de movimiento y apretás el click del mouse. Son esas pequeñas cosas que diferencian a los jugadores de gran nivel. Se venía paliza. Se viene también una furia del cazador. Ninguna de las dos últimas termina detectando a nadie. Pero compra tiempo. Por lo menos para la defensa. Icey vuelve a levantar la última. Y se viene el cataclismo del lado atacante. El movimiento de G2 que tiene que ser correcto en este instante. Gastaban las habilidades definitivas y ya venían a impactar la zona de B. La Spike que está por allí también bastante cerca. Ya viene con el patado de la Spike el carnalito. Sin embargo Sadak se mantiene. Ojo porque ahora Tuiz aparecía en contra del Leaf. Ronda de 4 para 5. La situación de retoma para el lado. Conectaban allí ya la paliza. Jonah P. O Jonah Peek. Que pega manito en la zona central. Guseca que ya no la cuenta. 4 para el 4. Ahora Orna. Ojo con esto que Paliza está sobre la Spike. Balin hacia dos cerca. Pocas chances de lado. De si no empiezan a meter presión en este momento. No van a poder sacar a ninguno. Hay uno marcado. Sadak tiene que pasar por la cascada y conseguir una dos baja por lo menos. ¿Qué? Se la llevó. Se la llevó. Pero la mordedura no los va a dejar de fusar. Tiene que meterse en este momento. Contención. De parte de la defensa. Le sobre Balin. Y tú y sobre Jonah P. No te la puedo creer, Cantor. Tenía que presionar y lo hizo. Laud va 5 a 0 en este momento. Y G2 no puede sacar ni la primera. Ay, amigo. Ay, amigo, por favor. Que acabamos de ver. Qué pedazo de retoma increíble de Laud. Gastando recursos. Twist que chuteaba. Y Sadak. Que fue prácticamente el artífice de esta retoma. Cuando se abre la zona de amarillo. Encuentra la doble baja. Ya esperaba también que todo quedara en manos de sus compañeros. Había una contención desplegada. Pero estaba ganando demasiado tiempo G2. Que ahora, no sé si voy a meter una pausa, ¿no? Sí, te lo iba a decir, man. Es una pausa completamente necesaria. Tic-tac, amigo. Tic-tac. Pero es que, a ver. Está bien. Son tres rondas nomás que hay que sacar. Ni siquiera tenés la presión de sacar el mapa. Tenés la presión de sacar solamente tres rondas. Igual, ¿eh? Que, a ver, que dicho sea de paso. Bienvenida a una pausa táctica. Ajá. Porque esto seguramente va a servir para limpiar un poco las cabezas, para reacomodar un poco las tropas. Como querramos decirle. El tema es que siento que no es que está jugando tan mal el equipo de G2, sino que el Audi está siendo absolutamente efectivo en la toma de duelos, en la toma de decisiones. En saber cuándo hacer engagement o no sobre los rivales, cuándo avanzar, cuándo ejercer presión y hasta dónde es que puede presionar Loud desde la defensa. Está hilando demasiado fino el equipo brasileño y eso es lo que está haciendo que le cueste al conjunto norteamericano. Loud quiere ser el agua fiestas, ¿eh? Sí. Loud quiere ser el agua fiestas, el que llega ya a la boda a decir, yo me opongo. Eso es lo que quiere ser Loud ahora. Y si quiere encontrar también ese espacio y su intención es realmente sacar este mapa así en limpio. No puede permitir ceder espacios ante G2. No puede permitirle eso. Me muero si tenemos un 13-2 y se tiene que jugar ese B o 1. No, man. También sería una locura ver un 13-1, un 13-0. Claro. No solo porque sería un 13-0, el primero creo yo ya de la Liga Américas, de este año por lo menos de esta edición. Sí. Pero sería también el batacazo para que Sentinel resurja de entre los muertos. Qué locura eso, ¿eh? Totalmente. Qué locura eso. Sentinels en este momento en las manos de Loud. Sí. Sí. Ni hablar. Dios, 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 Dios. Bueno. Rezándole a todos los dioses Sentinels. Seguramente se está muy pendiente de lo que pase al final. Les funcionaría bastante poder clasificarse. Por supuesto, tener una nueva oportunidad de poder retomar las cosas, retomar el camino. En una P7 Américas Stage 1 que no ha sido nada fácil para los actuales campeones de Valorant Masters del Madrid. Lograban encontrar también allí alzar ese torneo internacional, pero que en el Stage no les fue para nada bien. Se frisea la ronda ahora, 40 segundos, Ornael y la Spike están muy lejos de alguno de los sites. La verdad es que sí. Pensemos también, alguien quiere por favor pensar en Evil Geniuses, que también está necesitando que G2 gane el partido directamente. Sí, total, total. Evil Geniuses no solo necesita que G2 saque esas tres rondas, ¿eh? Necesita que se lleve el 2 a 1 en este momento de ser posible. Cuidado que Quick ya tiene el Operator, ve que está pasando la cajada por delante de él, lo vio pasar a Trent, pero no llega a meter el tiro. La ronda de G2 que tiene una semicompra en el bolsillo, no tiene el mejor armamento, pero aún así muchas oportunidades de pelear. Muy bueno el Pogo para sacar de posición el Operator. Fijate cómo está jugando Loud a la segura para no dejarle margen de error. Ajá, exacto. Y se viene entonces la situación de retomar el 5 para 5. Tienen que jugarlo aquí G2 que empieza a acabarse los outs, todavía tienen muchos, eso sí, pero empieza a tomar ese ritmo frenético Loud que acaba de shutear. Madre mía Sadak, ahora es un 5 para 4. Movimiento ahora en contra de Balin que está muy tocado, queda 3 de vida para ese twist con el castigo. A ver si pueden hacer aquí algo más. Jonah Peek o Jonah Peek nuevamente en contra de Kawanzin. Se pega a Spike, no lo puede dejar a la mitad, pero paléceles. Quedan uno contra uno. ¿Para quién va a ser? Cuidado con esto, acaba de verlo. QCK que ya no tiene tiempo. Es la ronda que podría ser para G2. QCK que ahora toma distancia. G2. A dos rondas nada más. Dios mío, que acaba de pasar. Era una ronda en la que la economía no era la mejor para ellos. Y al final termina prevaleciendo. La sacaron en una eco. Una eco donde solamente sobrevive el Gecko. Donde Loud, de vuelta, intentó hilar súper fino. Un gran trabajo de Les, tratando de ayudar a su compañero. No llegaba a ver a Aisy a último momento. Pero podría haber sido otra de la historia si el choque entre Les y Aisy salía distinto. Me parece que ese es el verdadero evento canónico. Están festejando los jugadores de Evil Geniuses en el stream de Jojimo. 5 a 1 el marcador. Necesitan igual todavía continuar los jugadores de G2. Claro, claro. Tienen que ganar de todas maneras. Si es que Evil Geniuses tiene que tener una opción. Cuidado con QCK. Prepara aquí ya todo. ¡Ay, qué gatillazo hermoso! El que acaba de conectar. QCK en contra de Aisy. Le vio un pixel nada más. Y fue suficiente para poder tirar del gatillo. Ahora son 5 para 4. Todavía no hay que cantar victoria. Todavía G2 tiene que hacer el trabajo. Eso sí, está muy cerca de poder clasificarse. Atención con esto porque ya se viene el plantado de las Pai. El movimiento también. La mano de Sadak pierde el intercambio en contra de Tend. Fosa Vípera desplegada ahora. Cuidado, Orna. Intenta acercarse Quick. Los humos no le van a permitir ver. Escuchan el ruido de la SOA. Caguancin llegando desde la retaguardia. Sabe que tiene a los rivales marcándole la cancha. Sí. Se va a mover muy lento, despacio, para poder abrirse y encontrar los distraídos. Ojo con esto. Que es fundamental. La presencia de Caguancin consigue el primero. Quiere sacar el segundo. Sus compañeros que todavía no pueden pujear la fosa de la víbora. Ay, la cortita que lo deja Valen a 30 de vida. El exor es Caguancin. Importante Quick. Descontado. John Epi es quien se lo lleva. 3 versus 2. Y ya no hay mucho más para hacer. Loud va a tener que ceder otra ronda más. Y G2 está a un solo paso de poder llevarse la clasificación a los playoffs. De momento, de momento, si algo extraordinario ocurre acá, si logra meter ocho rondas al Little Loud, si esto queda 13-2, si la partida se cierra 13-2, ojo, tendría que jugarse un desempate entre G2 y Sentinels. Si ya la siguiente ronda, o una de las rondas que vienen a continuación, la logra ganar G2, estarían clasificando, estarían allí sellando su clasificación. Que ahora, ganan una ronda más y hay que celebrarlo, mano. O sea, tienen que celebrarlo ellos. Sí, sí, sí. No sé si se van a levantar o no. Yo sé que no pueden hacerlo porque igual están ahí en plena partida, en plena ronda. Pero una ronda más y se clasifican. En ronda 8, que ya se juega la economía, que se mantiene ahí para ambos equipos. Con calma, con tranquilidad. Intentaba también aquí pegarles. Leske quiere aguar la fiesta. QCK, mientras tanto, ahora aquí siendo agresivo, quiere acelerar el paso, quiere acelerar el proceso, quiere conectar el disparo. En la zona previa de B se mantiene, están muy cerca. Apenas algunos píxeles los separan. Por allí está Lidia, parecía 30, que venía pasando con el cuchillo en la mano, como diciendo, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Ahora en la zona de mercado, Yonap iba a quedar cantado por la torreta, pero todavía está esperando, haciendo flexiones. 1, 2, 1, 2, esperando. Ahora el momento para poder hacer contacto. Ahora sí, daba la información, daba la data. Comienza a reposicionarse. Cuidado con esto. Si shooté aquí, sería increíble el trabajo. A manos de QCK, que todavía no conecta. Aparece una tormenta de cuchillas y todo. Ahora Orna gira alrededor de lo que pueden hacer en B. Eso es un 4 versus 3 esto. La marea alta no deja pasar con comodidad al equipo de G2. Yonap ya ha invadido la zona del site. Sadak lo está buscando. Percibe la presencia de algún enemigo. Sabe que pueden haberse metido en algún recoveco. Kawanzin lo tiene al contacto. Está muy cerca. No se percata de la situación. Yonap sobre Quick lo va a descontar. Se lleva el operator. Habilita a los compañeros para que pasen. Kawanzin aparece. V descuenta el if que le responde. Ay, sí, sobre Sadak. Y esta puede ser, esta puede ser la clasificación de G2. Cantor Les solo contra el mundo. Sobre Ice y consigue la baja. Mano a mano con Leaf. Avisa de su presencia. Le rompe la torreta. Va a salir primero con una mordedura. Tiene una contención del lado. Atacante levanta el orbe de veneno. Va a intentar defusarle. Pincha primero. ¿Qué? Lo piqué a Leaf. Pero ¿dónde está la contención? ¿Dónde? Abajo, abajo. Lo rompe, lo rompe. Rompió nomás. No me lo puedo creer. Sexto punto para Loud. No me lo puedo creer. La paniqueada que debe haber metido ahí. Todavía no se asegura G2. Todavía falta tiempo, falta trabajo. Loud haciendo eso. Sí, la chamba. Gastaba la contención, por supuesto. Había que hacerlo. Pero fundamental el trabajo de QCK. Sí. Que aprovechó que no tenía información el rival. Logró acelerar el paso. Sacó la baja. Y fue increíble también el trabajo del duelista para poder sumar dentro de esta ronda. Loud les cerrando esa ronda a su favor. Y todavía no hay nada asegurado para G2. Gran trabajo de parte de John A.P. también, ¿eh? Infiltrarse al side, que nadie lo viera. Poder conseguir bajas desde adentro, desde las mismas filas de la defensa del Loud. Otra ronda más que se definió en un 1 vs 1. Sí, fíjate, ¿no? Otra vez. ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! QCK que quiere venir nuevamente y conecta los disparos. Aparece Kawanshin. Valen. Ahora, para poner las cosas en orden, entre comillas, porque estos son dos para cuatro. Dos para nada, porque queda solamente Trent. Uno vs cuatro aquí solamente para poder hacerlo. Es el Soba que ataca. Situación demasiado complicada, Ornael. Lograble, sí. Pero tiene que trabajar demasiado la ronda y Trent que se va a abrir en cualquier momento. Y la economía no va a favorecer para la siguiente. ¡Agedo! ¡Oh, Slash! Disparo a la cabeza. 7-2. No creo, ¿no? No serán capaces, amigo, ¿eh? ¿Podrán? No serán capaces, amigo. No creo. No creo. No creo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Ornael, hermano! Pero pareciera que el Out quiere que pase eso. Es que, bueno, a ver, o sea... Pareciera que el Out quiere. No sé... No, pues, bueno, yo no creo que manejen ahí más allá de lo que quieran dentro de los play-offs. ¿Quieren enfrentarse a Sentinels en play-off? No, no. ¿Quieren que se juegue SBO-1? ¿Quieren que se juegue SBO-1 entre G2? Estaría hermoso también, ¿eh? Y el equipo de Sentinels, porque no les quieren dejar sumar la tercera ronda. Hay paliza del lado del ataque. Hay también cataclismo. Cataclismo. Les cuenta con una fosa de Feria. El K1-5, la primera sangre. Yonapi que le responde rápidamente. La spike está en el suelo. Tui sobre Leaf. Cuatro para tres la situación. Sadak fundamental con la primera. Quiere sacar la segunda. Ahí sí que le regala un vértigo. Queda cegado el portador de la quinche. Y el argentino. Doble que saca en este momento. Yonapi solo contra el mundo. Desde la rampa jugando contra Les. Pero termina siendo menos que su dualidad. Perdón. Ninguna traba con él. No te preocupes, man. ¿Estás consciente? No. ¿Estamos así? No, estoy completamente inconsciente, Cantor. No, no. Siento que estoy en un sueño, Cantor, en este momento. Es algo onírico lo que estamos viendo, amigo. Sí. ¿Estás consciente, Orna, que estamos a cinco rondas de ver un desempate entre G2 y Sentinels en un mejor de uno? Encima se está pasando muy rápido este Icebox. Ocho a dos, man. Ocho a dos, man. Ocho a dos. Ocho a dos, no lo puedo creer. Y todavía tiene las mismas últimas G2 que la ronda anterior. Está bien que era una eco, pero necesita sacar esa última ronda, man, para clasificar. Sale la furia del cazador de la defensa junto con la fosa de Peria. La paliza de Icey no llegaba a pegar sobre nadie. Tuis se va a abrir en la zona de tubo. John Epi, qué buen timing para la defensa. No se ve en ninguno de los dos. Empieza a rotar el portador de la Viper para el carril, desde el carril central hacia donde están sus compañeros. G2 haciéndole asedio poquito a poco. Quieren pelear en el humo de la víbora, ¿eh? Saben que larga está cerrada. ¡Ah, Tuis! Se acaba de llevar a John Epi. Cualquier baja es fundamental ahora. Icey plantando la spike con carnalito. Retoma del lado del out. Ventaja numérica. Otra vez va a salir Paliza buscando información de los rivales. En el medio del humo la encuentran a la Viper. Lo necesitan descontar a Lees y lo sacan de circulación. Se viene el cataclismo también del equipo atacante. Y G2 lo pueden cerrar acá. Sadak descontado. Doble para Icey. Tiene que ser. Tiene que salir. Trent sobre Kawanzin. Queda Quick como el último hombre en pie de descuenta. Pero no va a ser suficiente. La spike sigue contando. El operator en sus manos. Doble nube explosiva. Ya tiene que estar recontramarcado, recontracantado. ¿Dónde está la posición de Quick? Mete un tiro más. Contó demasiado tiempo la spike. Está vulnerable. Le queda una sola bola en el cargador. Y Balin se lo lleva. Festeja la familia de G2. Consiguió las rondas necesarias. Y me parece que ya Sentinels va a necesitar unas vacaciones. Sí, ya, ya, ahí estaba. Lo decíamos. La condicional era que llegaron a tres rondas Sentinels. Lo confirmamos. Queda fuera Sentinels de los play-offs. Confirmado. Ahora sí ya necesitaba nada más tres rondas G2 para poder mantenerse, para poder prevalecer como tercer seed de ese grupo Alpha. Y ahora habrá que esperar qué pasa con Loud. Porque obviamente va a querer cerrar esta historia acá de una vez. Clasificarse desde el grupo Omega. Y bueno, ya llegamos a los play-offs. Fueron así con los seis equipos. Totalmente. Totalmente. Necesita terminar de confirmar Loud. Falta todavía el slot de su grupo. Muy linda historia. Hasta el último momento nos tuvieron hasta el final. Sí, sí, sí. Hasta el último momento nos tuvieron hasta el final. Ornael 2024. No, increíble. El poder de léxico que puedo llegar a tener a veces, cantó. Pero hasta el último momento nos tuvieron pendientes. Yo te dejo, man. Yo te dejo. Yo digo, estás explorando nuevas aristas del lenguaje. Puede ser. Ojo, ojo. Aristas y ángulos le sobran a Quick. Se lo acaba de llevar a Trent. Y bueno, ya que estamos, que Loud aproveche la sierra acá nomás. Total. Con la victoria de Loud clasifican los dos. Pues sí, o sea, ya. Bueno, ahora habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque de pronto G2 ahí quiere ver si le echa una manito ahí Belginius. Quiere ver que, bueno, no quiere de todas maneras perder un mejor de tres. Sino sacar la victoria, sacar el mejor de tres, sacar la serie. Pero no es tan fácil tampoco, no nos digamos mentiras. Ocho al tres, amigos. Trent que ya no existe en la escuadra de G2. Y esta ronda que marcará el cambio de la dos. Vamos a ver por aquí quién va a caer. Jonapí descontado sobre Sadak. Mejor hecho por Sadak. Se activa el cataclismo del lado de la defensa. Estuis, quien lo oficia. G2 no puede resistirle en la zona. Tiene que alejarse de la situación, carnalito. Estás contado, lo mismo que el portador Icy. Doble baja para Tudis. Casi saca la tercera, pero es Sada. ¿Quién se lleva la última antes del cambio de lados? 9-3, número maldito, cantor. ¿Qué esperar ahora? Es como el número 13 en las películas de Alfred Hitchcock, ¿no? O sea, sí, ese número maldito. Es el 9-3. Pero mira, tenemos el 9-3. Tenemos el 7-1. Tenemos el 10-2, que también se ha vuelto peligroso. Se volvió peligroso en alguna de las partidas. Es increíble lo que puede pasar en palito. 9-3. No lo creería. O sí. ¿Será que G2 ahora le da vuelta al marcador y queda ya esto? 13-9. ¿Cómo terminará esta historia, people? ¿Cómo va a acabar esto? Lo que sí tenemos es clasificado. Ya el grupo, ya prácticamente los dos grupos sí, pero hay que esperar qué pasa, cómo cierra esta partida. Pero sí ya hay clasificación en el grupo Alpha, ¿no? Tenemos entonces primer seed para Crew, segundo seed para Cloud9 y el tercer seed sería entonces para G2. Si no estoy mal, Lorna. Totalmente. Si tengo algún error, me corrigen. Pero es así. Y aquí tenemos a Les, el jugador destacado de esta primera mitad. Un Les que ha sacado un lindo ACS que ha sido fundamental en los momentos de la defensa del equipo de Loud. Loud, que recordemos, está peleando todavía el ingreso al grupo Omega. Con este resultado estaría superando a Evil Geniuses, dejándolos en el cuarto lugar. Pero vos fijate, quedarían 2-3 ambos equipos, 2 victorias, 3 derrotas. Pero la diferencia de mapas es ahí lo que hace que sea para Loud la ventaja. Porque con ganar el partido, Evil Geniuses va 5-8. 5 victorias, 8 derrotas. Así es. 5 mapas ganados, 8 mapas perdidos. 8 mapas perdidos. Mientras que Loud va 3-6. 3 mapas ganados, 6 perdidos. Si gana este partido, suma 2 mapas más. Ok, ok. Entonces quedaría 5-8 contra 5-6. Ajá. O 5-7 si fuese un 2-1. Ok. O sea, seguiría con menos mapas perdidos Loud, lo que le daría el avance a ese tercer puesto. Muchas gracias al profesor Ornael por traernos aquí todas las dinámicas, todo lo que podría pasar en las posibilidades, las probabilidades. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Trabajando duro o durando en el trabajo, ¿no? Es igual. No me pidas diálogo de la 3 porque no es tan buena. No, mira que no, mira que no. Déjame lo así. Parece que no funcionan, burros. Bueno. Vamos a ver qué pasa ya con el regreso, con el retorno, después del cambio de lados. Y Loud, que también podría tener una linda historia de redención. Los proplayers hablan de esto. Sí. Dian nos contaba también un poco en la mesa de análisis, en la previa, y es que a Loud nunca hay que darlo por sentado, nunca hay que darlo por muerto. Es un equipo que sabe combackear muy bien, incluso arrancando mal los torneos, arrancando mal el competitivo. Es que, man, si Quick jugó esa fecha de Masters de Madrid, después de haber estado enfermo, de haber estado toda la noche en el hospital. Y sale a pegar. Y sale a pegar como pegó ese día. Man, qué no decir de Loud, ¿eh? Y también, además de Quick, Quick, lo resalto porque es justo la última incorporación que tuvo el equipo, que de alguna forma viene a rellenar un poco los gigantes zapatos que ha dejado atrás Aspas. Sí. Con quizás su estilo propio, ¿no? ¿Sabes por qué? Bueno, ya te comentó una de las declaraciones que hizo Sadak en su momento cuando le preguntaron por QCK. Opa, cuidado acá, porque Cavanzin avanzaba. Se pone un spot bien interesante. Cuidado con el lift que le puede salir también. Y se acercaba desde la zona de cocina, pero decide no presionar de más. Balin esperando. Cavanzin, que ya ganaba el espacio, lograba hacerlo. Mete presión y la rotación que no se hace esperar a manos de Loud. Ahora sí a B. Balin consigue la baja de Sadak. Cuatro para cuatro la situación. Les en una posición privilegiada. Se abre, consigue el primero. No, el segundo. Le hacía un pequeño dinga lift. Y este le devolvía el favor. Queda 20 de vida el portador de la Killjoy. Tuiz levanta las cascadas. Cavanzin peleando desde la zona de cocina. Lo encuentra Baylin en transición. Consigue la segunda lift. Descuenta sobre Cavanzin. Es un dos para uno. Le queda solamente un nano enjambre. A la Killjoy. Uno de los jugadores con más pegue de esta liga. Juega muchísimo, Liv. Se va a acercar. Va a ir directamente a buscarlo. Pero este lo sentencia 10 a 3, mi estimado cantor. Quedaba 20 de vida. Era un uno contra dos. Estaba complicada la situación. No hay que mentirnos tampoco. Pero qué inteligente es para mover esa defensa a la escuadra de Loud. Abriéndose por el mapa. Generando presión tanto en el sector de A. Pero mandando Cavanzin calladito en silencio hacia la zona de B. Y ya después de eso romper en mid. Después de haber encontrado la primera frag. Sí, totalmente. Totalmente. Y después Loud estuvo teniendo una partidaza muy buena. A ver, vamos 10 a 3 en el mapa. Estoy pensando qué más poder sacar de este tipo de rondas cantor. Pero es una superioridad tan grande la que está teniendo Loud sobre G2 en este Icebox. Que tranquilamente podría haber sido un 10 a 2 el marcador en este momento. Salvo porque G2 se ha despertado en alguna que otra ronda. No hay mucho más para decir al respecto. Squeak, quien se zambulle directamente para el site. Zadak se adelanta un poco más. Van a empezar a abrirse. Squeak y Zadak consiguen las bajas. Con Bulldog, con Ghost. Les esperando desde la espalda. Zadak a 20 de vida. Va al contacto. Balin es quien termina consiguiéndolo. Les no llega a ver al rival. Pero Leaf lo corta al medio. 3 para 2. Otra vez Leaf a 20 de vida. Lo acaba de encontrar Tuis. Lo sentencia. Balin solo contra el mundo en un 1 vs 3. Cantor. Difícilísimo. Pero saca la vida de Tuis. Squeak cierra con el triple K. 11 a 13 es esto. Difícil no, hermano. Lo siguiente. 11 a 3. Se vienen ahora sí las compras completas. Vamos a ver si desde allí podrían comenzar a trabajar algo de hacer el comeback dentro del mapa, dentro de la selección del rival. La escuadra de G2. Que siento que después de que llegaron a ese punto número 3, no sé si de pronto le bajaron un poco. Pero ya creo que se ven un poco más relajados, más tranquilos. Entendiendo que bueno, igual más allá de sacar la serie, ya están clasificados. Ya están adelante dentro de su grupo. Y dejan a Sentinels entonces completamente fuera. Ahora bien, veremos qué pasa con las compras completas que ya se vienen a continuación. Y con la posibilidad de bonus que tiene el Laud en su momento. Cuidado con QCK que ya ganó espacio hacia el sector superior de Tuvo. Está en una posición privilegiada, mirando para todos los ángulos. Acaba de ser marcado por un dron búho. Levanta la maría Balin. No quiere dejar que el equipo de Laud pase. El conjunto brasileño que lo quiere cerrar acá lo más pronto posible. Sería interesante de ver un 13-3, ¿sabes por qué también, Cantor? A ver. Porque además de que pasa por la mínima el equipo de Laud, sería otro mapa más que termina por stomping en este split. Y creo que ya son muchos. Sí, eso es cierto. Perfecto. Veremos, ¿eh? Veremos a ver si de pronto eso se cierra con ese 13-3 que tú cantas, que tú caleas. O si de pronto tenemos algún despertar a manos de G2 que nos deje allí más cercanos. No han limpiado amarillo, amigo. O sea, estaba Aisy. Levanta la ronda junto con Leaf. Castigados, QCK y Caguancin. Esto es un 5 para 3. Todavía es jugable para Laud. Tienen la Spike en la mochila. Solamente tienen que saber hacia dónde llevarla. Tuvis en la zona de amarillo. Continúa esta. Recordemos que es la ronda de bonus para el conjunto brasileño. Lez avanzando directo por tubo para Cocina. Puede entrar en un choque directo con Balin si se queda en la ventana. Y si no, lo tiene muy cerca Trent. Que no se percata de la situación. Tranquilamente podría recibir una faca. Acaba de escuchar que bajó la alarma de la torreta. Mejor dicho, es quien lo devela. Trent tira todos los dardos para poder encontrarlo. Lez que no puede romper, sino que es Trent quien termina haciéndolo caer en mil pedazos. 5 para 2. Y Trent y Belin la terminan de cerrar junto con Leaf. Impecable para G2. Bien, bien allí entonces. Ahora G2 levantando una ronda que deja las cosas un poquito más tranquilas para ellos. De cara a la economía que podrían tener en la siguiente ronda. Pero que también mantiene con calma la cabeza y todo el planteamiento del out. Entendiendo la distancia que tienen rondas y la ventaja que también tiene ahora dentro de esta partida. Vemos un post de G2 que lo subieron en sus redes sociales. Dice clasificados para playoff, pero bueno, hay que contratar un diseñador gráfico. Hace muy buenos memes. Hace muy buenos memes. Hace demasiado buenos memes. Eso tengo que admitirlo. Bueno, con este resultado, si Loud cierra el mapa acá, les recordamos amigas y amigos que ambos son los equipos que quedan clasificados. Mejor dicho, se escucha un cataclismo activado del lado atacante, Loud, que se mete directamente hacia el side. Saga que le ha encargado de hacer el planting de la spike para que siga sumando también la Killjoy. Regala un par de nano enjambres. Regala un par de utilidades. Y el cataclismo ahora se va a venir para Bailin. En respuesta, fíjate, Caguansin, el lugar privilegiado en el que queda. ¡Ay! Se lleva el primero. El segundo que quiere pasar. Primero carnalito. No le importa nada. Se viene el get. ¡Gol! Puro en la muchacho. Tui sobre Bailin y Jonah P con una doble. Ojo que este es muy fuerte también. Queda todo en un 2 versus 2. Les demasiado cerca. Va a jugar al contacto. Le levantan la cortina. La spike ha contado demasiado. Se la pinchen. Ya lo vieron los rivales. Consigue el primero. Sigue dando vueltas todavía Jonah P. Es un 2 contra 1. Nada más que hacer. Match point para Loud. Punto de mapa. Punto de serie. Punto de clasificación para Loud. Que quiere llegar a resurgir como el ave fénix. Quiere venir desde lo más bajo. Después de unos performance que no le favorecían de caer entre rivales. Que casi que no se veían venir de esa manera. Y de ser la última esperanza de Brasil para mantenerse dentro del BST America's Stage número 1. Esta movida, este loop de resurgir. Este triángulo que hace con el mouse. Sí, sí, sí. Caguancín. Qué espectáculo. Qué lindo que es ver jugar a Loud. Es una locura, mano. Qué locura total. Llega la pausa táctica solicitada por G2. La última oportunidad que les queda, Cantor, finalmente. Con una diferencia numérica abismal. 12 a 4 en el marcador. Sí. Pero bueno, hasta que no marquen 13 puntos en esa pantalla, todavía la partida continúa. Sí, tranquilos. Igual, de todas maneras, hay mucha distancia. Muchísima ventaja también para Loud. Y no estuvimos cerca del 13-2, del 13-1, del 13-0. No estuvimos cerca de esa opción, de esa oportunidad de o ver una partida extra donde ese empate de G2 en contra de Sentinels o de plano que Sentinels se clasificara. Dependiendo también de lo que pasara con Loud y con G2. Al final no pasó. Al final no se dio, pero hubiese sido precioso, mano. Es que, de hecho, si en el bind anterior Loud hubiese ganado por una diferencia más amplia de rondas, G2 tendría que seguir sumando, además de estas cuatro. Es verdad. Lo que hubiese sido muy peligroso también. Así que, a ver, ya de por sí G2 necesitaba ganar, sacar esas 14 rondas. G2 creo yo que nunca vino pensando tampoco en esa necesidad de llevarse por lo menos el mapa. Solamente con 14 rondas entre los dos mapas le alcanzaba. Y me parece que también es una buena situación para quizás no agotar tanto los recursos, saber que vas a jugar la siguiente fase. Sobre todo porque por cuando le toca jugar a G2 y Loud son los que más cerca están del inicio de Playoffs. Vamos a ver, porque aquí ya se prenden nuevamente las acciones. Tienes toda la razón, mi querido Orna. Así como tiene el pegue twist, castigaba. Aparece la furia del cazador. Intentaba también shutear, sin embargo, se quedaba ahí un poco corto. Leaf que lo intenta, Leaf que se mantiene. Sin embargo, parece que se le colaron. Cuidado con Ice. Ahí estaba el disparo de Ice y responde que a Wancin. Esta es la lucha. Ahora entre dos grandes equipos que quieren darle un gran cierre a la historia. Pero se calman las cosas. Y ahora puede llegar por la espalda Les. Y sobre todo que tiene que hacerlo porque la Spike queda por allí tirada. No hay información, no hay data. Juegan por un lado Kawan Sin y Les por el otro. Ice y Jonah P. Les esperando. Les aguantando. Con calma, tranquilidad. Kawan Sin que va a sacar la información. Les. Que llega por la espalda. Es el agente secreto. Empieza a moverse por arriba o por abajo. Tiene muchas dudas. Tiene más dudas que certezas. Pero Les quiere encontrar aquí la doble. Encuentra el primero. El segundo todavía no. Son 20 segundos los que nos separan del cierre de la ronda. ¿Para quién va a ser? ¿Para Les? ¡O para Ice! Y al final lo gana Les. Cierra Les al final la serie. Para Loud. Que quiso venir desde lo más bajo. Que no pensaba tener ese performance. Apenas arrancando el stage número uno. Pero aquí no se trata de cómo se comienza. Se trata de cómo acaba. De cómo termina. Loud. Clasificado a los playoff. G2. Clasificado también a los playoff. Con un cluchazo de Les. Que una vez más. No es menos que nadie. Y se pone el equipo al hombro. Una partidaza que tuvo el portador de la Viper. Lo habíamos visto a mitad de la partida. Ya tenía un 300 y algo de ACS. Que es un montón. Que es una muy buena performance. Y encima le toca ser quien le da el broche de oro. Brasil. Todavía se mantiene en competencia Cantor. El único equipo que pudo clasificar. El único equipo que se llevó victorias. Sí. Dentro de este split uno. Los campeones del mundo. Loud. Amigas y amigos. Y a este Loud hay que tenerle cuidado. A este Loud hay que tenerle cuidado. Siempre. No se puede dar nada por sentado. Ya veremos también más adelante cómo quedan los seeds. Para esta semana. Cómo quedan los play-offs de nuestra bendita Liga Américas. Lo que sí tenemos claro son los clasificados de lado a lado. Por el grupo Alpha tenemos a Crew. Tenemos a Cloud9. Y tenemos también a G2. Y por el grupo Omega tenemos a Leviathan. Tenemos también a Loud. Y tenemos a Handed Thieves. Esos son los seis que van a jugar los play-offs. Ya veremos cómo se van a jugar los seeds. Cómo se abren allí también los brackets. Lo importante es saber que como tenemos a los equipos latinos en primer lugar. Estamos a un PO3 de Shanghai. Vamos, carajo. Vamos ahora a tomarnos un descanso. Pausa y vuelve la mesa de análisis. Vamos. Pausa y vuelve la mesa de análisis. 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 Termina la fase regular con la victoria de Laud con un 2 a 0 en esta serie y un mapa de Icebox que podría haber pasado a la historia por la cantidad de cosas que hubiesen sucedido si terminaba con dos rondas menos para G2. Sí, no todos nos imaginamos ese mejor de uno que estábamos esperando, pero no ha podido ser. Quizás si hubiésemos tenido un mapa menos ajustado en el primero, en el Vine, podríamos estar ahora encarando esa serie. Bueno, en realidad esa partida. Y un Laud que, qué decir chicos, o sea, es un equipo que desde las cenizas de alguna manera lo hace, que a pesar de que quizás QCK no esté teniendo de nuevo una performance súper, súper espectacular, las demás piezas del equipo siempre están poniendo su parte. Tuvimos un Les espectacular en este último mapa, pero igualmente quiero destacar 100% la hora de Kawanzin, que si bien queda a mitad de tabla, está tomando bajas que son imprescindibles para el transcurso de la ronda y lo vemos incluso desde la primera, donde termina entrando prácticamente solo en el sector de B, consigue colar, se entiende muy bien el equipo de Laud, cómo va a jugar G2 este mapa que lo juegan con tanta estructura alrededor de medio, dejando los sites un poco más libres al principio. Eso lo entiende perfectamente la escuadra de Laud. Y un Kawanzin que desde posicionamientos a muy, muy agresivos, también es en el sitio de A cuando hace ese tremendo aimless entre lo que es la DC, y lo que es todo, o sea, y lo quea de una forma espectacular. ¿Y qué decir este muchacho de recate? No, no, un KDA de 4.6, 300 de ACS. Volviendo a ver, un Les que no había aparecido tan fuerte en las primeras series, en los mapas que terminaba de perder Laud, no estaba presente este Les, pero hoy terminó más 25. O sea, hizo exactamente lo que quería, tuvo los espacios, y parte de esos espacios son lo que mencionas. Kawanzin me parece que estaba funcionando como second entry de alguna manera, porque es el segundo con más primeras bajas en la escuadra de Laud. Es como que no pueden poner todo ese peso sobre Quick, que igual lo está haciendo, a pesar de que sus stats no son los mejores, él es el encargado de tomar ese primer duelo, y está positivo en general, pero el encargado de cerrarlo está haciendo un Les que es impresionante. Esta es una ronda súper interesante, en donde es una de las pocas rondas en donde Icebox se terminan de abrir muchas cosas, y trata de resolver de diferentes maneras los equipos. Es una ronda que finalmente acaba con este clutch, pero desde que rompen lo que es el sector de medio, se habilitan muchos huecos en lo que es toda la ronda. Primera baja de QCK, que insisto, no tiene la mayor cantidad de bajas, no es ese bolista top bajas, pero conecta esas primeras bajas y juega defensivo después de esas primeras bajas. Trata de encontrar el hueco en medio, Chonapi, que es súper importante para que se pueda construir el resto de la ronda, y ahí es donde se vuelve todo un poquito caótico para esta ronda. Esto es un 4 de 3 que debería haber sido tranquilo para el out, pero ese hueco en el sector de medio, que SAC intenta descubrir, como va de nuevo por el sector de buctos para ver que no haya quedado por ningún lado, una de las posiciones que podrían estar es la base de los defensores, pero se termina colando directamente por la base de los atacantes, eliminan a QCK y desde ahí empieza el post-plant de G2 muchísimo más ordenado y en un 3 para 3. Un QCK que creo que fue bastante asertivo alrededor también de estar anclándose en varios momentos con lo que es el Operator, marcando un poco ese ritmo desde el sector DB para poder generar un control de esas primeras bajas para que G2 no estuviera cómodo generando las entradas. Y SADAC también, destaco que se dieron vuelta por ejemplo las rondas de pistolas que en el mapa de Vayne las estuvo ganando G2, acá también Loud sale con muchísima fortaleza ganando las dos rondas de pistolas. Hay entrevista y para eso nos vamos directamente junto con Rayad. Un 2-0 que se va para la escuadra de Loud y es un final que al final termina siendo positivo para las dos escuadras que acabamos de ver. Un Loud que entra a play-offs para un G2 que por la diferencia de rondas también entra a play-offs. Para hablar un poco más de específicamente Loud estoy aquí con el coach SDK y mi primera pregunta es, ya que están, cuando era una partida esta de que podía ser eliminación o clasificación, ¿cómo manejaba el equipo la presión para asegurarse de que fuera de su lado? Creo que en el principio del torneo tenemos más presión que ahora mismo. Creo que entendemos que los errores que hicimos en el pasado fueron porque estamos tratando demasiado para hacer algo diferente y necesitamos hacer más básicas. Creo que ahora mismo para las play-offs podemos volver a los tiempos que estamos tratando de hacer, pero en el juego contra los Santos y en el juego contra el G2 hoy, pensamos que pudiéramos morir para nosotros en el torneo, pero jugáramos lentamente, jugáramos más tranquilo y divertirnos, ¿sabes? Sí, nos cuenta un poco que para esta partida o en general no están teniendo menos presión de lo que tuvieron al inicio de la temporada, que estaban haciendo muchas cosas diferentes, estaban intentando cosas diferentes y el enfoque para estar más que nada vamos a jugar lento, vamos a divertirnos, vamos a jugar nuestro juego y de esta forma convertirlo en la victoria, así también bajando un poco la presión de los jugadores. Ahora, hablando un poco de lo que ya son play-offs, van a jugar en dos, digamos tres días. ¿Te sientes que el equipo se le dificulta o se le hace más fácil jugar cuando son partidas tan seguidas, como es lo que va a ser play-offs? Para nuestro equipo creo que es mejor jugar en secuencias. Creo que el tiempo que tenemos para la práctica, a veces puede ser una semana mala para la práctica para nosotros. Así que la práctica de la práctica afecta mucho en la escena, así que yo le dije a los chicos en el frío que no tenemos práctica para el resto del torno, así que esto es todo, chicos, así que vamos a despedirnos para los jugadores, intentar jugar muchos matchos y ranked, estar en el fuego, en el aim y hacer lo que podemos. No podemos tener práctica de las prácticas si no tenemos práctica. Exactamente. Ahora, nos dice que están volviendo a jugar este juego un poco más, en vez de tanta creatividad, un poco más lo que sirve, lo que funciona. Pero nos puedes decir, ¿crees que tú o, bueno, tú o otros equipos van a tener sorpresas para este play-offs para clasificar a Shanghai? Creo que no equipo no cambiará nada, creo que lo mejor que lo harán en la fase regular. Así que creo que será más sobre quién puede restar más, quién puede adaptar más a los otros equipos. Así que creo que será un viaje muy difícil para nosotros en estos play-offs, porque necesitamos jugar, y el primer match para nosotros es la eliminación, así que es otro match que tenemos que jugar con nuestra vida completa. Y, sí, eso es todo, creo que vamos a ser muy difícil para lograr el lugar de la Shanghai, pero vamos a hacer nuestro mejor, y creo que ahora mismo que estamos en las play-offs, el hecho de que estamos en las play-offs y creo que el otro equipo tiene un poco más miedo contra nosotros, así que creo que es una buena aventura. Por supuesto. Como que a veces le tienen ese miedo y a veces les termina jugando a su favor. Así que está súper interesante lo que va a ser de play-offs, hablando de esos play-offs. Obrigado por la entrevista. Gracias por la entrevista. Gracias por la entrevista. Y ahora nos vamos con ustedes en la mesa de análisis. Hablamos de lo que va a ser play-offs en unos días. Ahí teníamos las declaraciones por parte del entrenador de Loud, y concuerdo completamente un poco de ese factor de Loud, que es como, sobre todo también alrededor del IGL, lo comentó Vanity, lo comentó ahora también Balin, que es como el poder jugar en contra de él, y se siente de cierta manera al momento de tomar decisiones tal vez un poco más rápida, buscar algún contacto, como que hay unos segundos más de pausa y también lo tiene detectado la gente de Loud. Sí, quizás es el hecho de pensar, voy a planear esta estrategia, pero él sabrá que tengo esta estrategia en mente, y si sabe que tengo esta estrategia, entonces tengo que hacer otra cosa, y te empezás a complicar simplemente porque pensás que Sadak lo sabe todo. Y sabe que de repente está tranquilo en la sillita y riendo. Y capaz solamente estaba con Yach en el ángulo más cerrado posible. Eso es saberlo todo. Y Vanity un poco que está haciendo cosplay, ¿eh? Sí, 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 la Yach. Cuando las cosas no funcionan, Yach, chicos. Yach. En mis rankings, porque no funcionan bastante bien. ¿Qué manera de cerrar esta instancia de fase regular? Un partido que definía el destino de muchos equipos que estaban muy pendientes, pero que finalmente deja a un G2 clasificado como tercer lugar del grupo Alpha. Cloud Knight en segundo lugar, Crew Visa en primero. Y desde el lado Omega, ya lo sabíamos, Leviathan en primer lugar, Hunter Tips en segundo, y Loud. Entonces, que de alguna manera, a pesar de arrancar de la peor forma posible, lo tenemos en Playoffs, resurgiendo de las cenizas. Lo hicieron, de alguna forma. Pasó. Y me quedo mirando la diferencia entre... El más 21, más 23. El más 21, más 23, entre Sendin y el SIG2. Acá. Yo tenía ganas de ver ese partido. Dos ronditas nada más, ¿eh? Absolutamente nada faltaba. Pero bueno, también con esto ya tenemos la estructura de lo que hacer. Sabemos que el campeón de la última Master no va a poder estar participando en la Master siguiente. Es un montón, chicos. O sea, eso habla del nivel de evolución que va teniendo el juego y cómo, bueno, la mejor liga del mundo. Tiene mucha competitividad. Y es muy difícil. No sé si te sabían. Pero bueno, hay que estar atentos siempre hasta el último partido. Yo tranquila porque tenemos a Cruisa y a Leviathan en esos primeros lugares de lo que son el grupo Alfa y Omega. Lo vamos a seguir repitiendo porque es un orgullo también. Hay que aprovechar este momento. El momento. El que estén los dos en primer SIG2 va a significar que sí o sí va a estar uno clasificando lo que es el Master Shanghai. Entonces, es como un alivio al corazoncito. Alivio por ahora, pero después del segundo día de Playoffs, cuando jueguen los dos el mismo día, ahí no va a haber tanto alivio. Vamos a estar un poco nerviosos. No, no, nerviosos no. Tranquilos. Tranquilos. Los que tienen que estar nerviosos son los otros. Igual un poco a veces es como que... No, pero es como el efecto Loud. No le tenés que tener miedo. No, no, yo miedo no tengo nunca, pero bueno. Ese día va a ser tenso para nosotros. Día de trabajo tenso en el que vamos a tener dos enfrentamientos importantes, muy importantes el mismo día. Ahora me quedo un poco con lo que fueron las palabras por parte del entrenador de Loud. ¿Creen que vayan a estar realizando algunos cambios, desbloqueando nuevos mapas? Por ejemplo, él decía, yo creo que aquí lo mejor va a ser que el equipo descanse y que desde ahí se empiece a construir. Sobre todo considerando que en dos días, el miércoles 8 de mayo, vamos a arrancar con lo que es los Playoffs. Desde el grupo Alpha, batallando Cloud Night en contra de G2. Desde el grupo Omega, 100 Thieves en contra de Loud. Ahí tienen en pantalla entonces cuál va a ser el potencial, entre cuáles va a ser el potencial el rival de Crew, entre cuáles va a ser el potencial el rival de Leviathan. Les digo que 100 Thieves Loud se ve como un auténtico partidazo. Tengo muchas ganas de ver eso. La primera serie también, recordemos, la serie del miércoles, es eliminación directa. El equipo que pierde se va. Recién aparece el lower bracket en la segunda serie en la que está participando Crew y Leviathan, que son los equipos líderes de sus respectivos grupos, chicos, por si no lo recuerdan. Les encanta, les encanta como insistir, ¿eh? Hay que seguir repitiendo. La verdad que es una buena instancia para tener ahí presente cómo viene Latinoamérica en esta circunstancia, Stage número 1. Honestamente, tengo expectativas muy altas por parte de Playoffs. Yo sí creo que los cambios van a ser bastante ligeros, pero que podríamos tal vez ver esos mapas que eran permaban, tal vez. Sí, por cierto. Una clasificación a Master Shanghai es momento de desbloquear todo lo mejor que nos estuvo jugando durante la fase regular. Sí, es lo que espero realmente que esos permaban, en general, nunca tienen que ver con, no vamos a jugar nunca este mapa, sino generalmente tienen que ver con, estamos preparando esto o todavía estamos trabajando en desarrollarlo de la mejor manera. No me sorprendería para nada, son muchísimos los equipos que en fase eliminatoria o fase de Playoffs sacan esa carta trampa para, obviamente, traer la sorpresa de lo que no mostraste durante todo este Stage 1. Y a veces lo que necesitas en una situación como la que tiene Cruz o Leviatán, de repente cambiaste uno de tus mapas, que es Permaban, y aparece como mapa disponible de adopción, rompes la estructura, todo el anti-stract que te pueden hacer, al tacho, y te podés quedar con el Paz de Shanghai, directo. Rubisa y Leviatán, que por si no lo hayamos dicho suficiente, clasificaron en el seat número 1. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando esta semana 5 de competencia. Recuerden, tenemos dos días de descanso para que se vayan preparando para lo que va a ser el miércoles en donde arrancan los Playoffs y tendremos cinco días seguidos de Puro Valorant esperando también cuáles serán los equipos que se terminen clasificando al Master de Shanghai. Ha sido un gusto, un placer. Nos vemos. Hasta la próxima transmisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!